mire Martínez, vamos a meternos en el grupo A porque en Asunción del Paraguay hubo otro de esos partidazos que definieron cosas y además en Río de Janeiro a un campeón se le frunció un poquitinho ¿verdad? un poquitinho pero las individualidades definen Marcelo, te la clave de volea un día de surdo, otro día de derecha otro día de la cabeza, un hijo de la madre engancha para afuera, engancha para adentro las dos terminan en edad y Keno te vacuna y Kennedy también es insoportable el partido de Alianza Lima otra vez, me pasó lo mismo porque los goles fueron a Regui, a los 7 minutos arrancó ganando Alianza Lima Alianza jugó como nunca y perdió como siempre impresionante Keno empató Marcelo se había puesto Kevin Serna a los 50, a los 2 minutos Marcelo dijo, ¿cómo que vamos perdiendo? no, no, esto no puede pasar Tuqui, 2 y después ya sobre los últimos minutos los 81, John Kennedy terminó de rematar el partido pero a mí me pasó con Alianza Lima yo estaba viendo Colo Colo Cerro Portillo y Colo Colo vamos a ser sinceros el de Alianza Lima no tenía segundo plano pero me da la sensación eso que te contaba hace un rato con Die Strongest Gremio estaban poniendo todo vos veías que Alianza Lima estaba jugando al mango al mango con toda la energía le estaba poniendo todo y Flamengo y Flamengo Fluminense campeón está jugando está jogando calentando motores esa es la sensación que me da como que Fluminense fluía tocaba no tenía ningún problema y Alianza Lima estaba dejando el alma en la cancha y le estaba dando porque lo estaba agarreando lo estaba peleando pero contra esos cuadros no podés fallar una vez podés fallar una vez y te clavan y Alianza Lima falló tres veces y los clavaron tres veces y que le vamos a hacer no hay no hay forma de escapar contra esos equipos le haces dos goles ellos te hacen tres es tremendo porque además dio la sensación no solo comparto ese sentimiento de que estaban dejando todo en la cancha sino que realmente hicieron todo el esfuerzo posible para llevarse un premio mayor pusieron todo ya no solo desde las ganas también terminaron con más disparos efectivos a largo que Fluminense o sea me podrás decir bueno pero no fueron jugadas tan claras todo lo que quieras pero dadas las limitaciones de Alianza hicieron todo lo humanamente posible para estar en esa conversación y estar en esa discusión y estuvieron adelante en el marcador y la sensación que da es esa es que tipo todo muy rico pero tiki taka toma sacala allá del costado contra el palo y anda y saca del medio que ahora seguimos discutiendo lo que vos quieras y es como un poco desmoralizante eso es ese problema con este tipo de equipos que le pasó también en Lima que metió para mí le tendría que haber ganado ese partido una vez pateó el arco Fluminense uno a uno y a Deus es lo que le pasa a Alianza Lima y realmente a mí me da me da pena por equipos que le ponen ganas porque a veces equipos que son muy fríos y si vos clasificaste los octodos de final creo que no pasó en esta Libertadores porque todos le metieron mucho porque para pasar muchos sufrieron bastante y terminaron pasando con justicia pero cuando vos en lo de Alianza decís aparte te tocó la más difícil porque era ganarle al primero o campeado que estaba clasificado y los oretes te ponen los titulares porque querían tener 14 puntos para llegar como buen primero y tener estar bien en la definición el otro partido me preguntan por acá si jugó si jugó Sebastián Rodríguez en ese partido no no jugó Sebastián Rodríguez en Alianza Lima de hecho ni siquiera ingresó porque no estaba ni en el banco suplente Seba Rodríguez creo que estaba suspendido por acumulación de tarjetas amarillas o capaz que le devolvió la verruga que le había salido en las finales del campeonato uruguayo del año pasado que le impedían jugar bien en Peñarol esas cosas que le pasan a Seba Rodríguez que tiene mala suerte hay gente que es insistente yo lo que voy a seguir es bloqueándola cuantos usuarios pongas te voy a seguir bloqueando no te preocupes vamos a seguir el partido entre Cerro Porteño y Colo Colo ese sí que estuvo bueno ese sí que estuvo peleado partido de copa y de definición ¿no? totalmente se vio esa sensación de que los dos no estamos jugando la ropa acá con las dificultades y limitaciones que pueda tener cada uno porque vamos a entenderlo el partido no fue no sé la mejor final de la Champions entre el Manchester City y el Madrid no pero que se fajaron todo lo que pudieron a mí igual te digo hay dos cosas que me preocupan de este Colo Colo las veces que lo he visto una es que le pasa algo similar a lo que le pasa a la selección chilena o a la selección chilena de la eliminatoria pasada por lo menos que es esa cuestión de que la gasolina nos alcanza para 70 minutos los últimos 20 remamos como Dios nos ayuda porque ya el tanque está en empty desde hace un rato largo y la otra cosa es que le falta gol a este Colo Colo no importa lo que genere entra una de cada siete entonces es complicado así que de hecho la que entró fue de penal y mirá que estuvieron oportunidades porque en el primer tiempo yo recuerdo una de Paiva que es la primera que se le adelanta al compañero que venía atrás tocando bocina y define mal por arriba el tiro libre de Palacio que la saca Jean del ángulo creo que esa fue la más clara de todas y después hay una de Palacio que Brian Cortés descuelga el centro en el córner saca con el pie largo y definió por arriba de Jean y la pelota se va a un metro del palo vos decís vos no seas malo esto para rematar acá lo tenés ahí para liquidar el partido el penal fue bien cobrado me sorprendió el arbitraje de Wilmer Roldán salvo que se comió la roja directa de Benítez para mí fue impecable el arbitraje del colombiano no hay nada para reclamarle por lo menos desde nuestro punto de vista capaz que viene un hincha de Cerro Porteño y dice no me tiran la mano el bolsillo no me parece y a mí me pareció que Cerro Porteño le tenía pánico a las bandas se ve que por ahí hay zonas que están prohibidas no tenía desborde y era todo por el medio por el medio por el medio por ahí llegó el gol del Pachi Carrizo que lo vimos hacer un gol otra vez desde que este y después en el segundo tiempo no se le cayó una sola idea al técnico de Tejiménez se le ocurrió poner a Aguayo el muchachito ese por derecha para ver si desbordaba a alguien porque se acordó que había que abrir la cancha y yo no te digo que se terminaron muriendo de nada porque le metieron fue el arquero al área el Gian los empujaba todo pero llega un momento que decís ya no sé cómo te puedo ayudar no había forma de que le pudieran patear al arco invocarle a los 7.32 por 2.44 a Brian Cortés esa jugada que vos decías la del saque largo de Cortés y que le queda terminando creo que a Paiva mano a mano porque se durmieron los dos centrales y picó habilitado ese es el claro ejemplo de un equipo al que le falta gol Paiva esa la tenés que mandar a guardar de cada 100 o 29 veces no puede ser que esta sea justo la que le raste tiene que terminar en gol de una manera o de otra hacer un enganche pegarle mejor de primera si vas a tirar el globito como el gol del Pachi Carrizo que entre como el trola del Pachi Carrizo ese tipo de cosas cuando tenés este tipo de oportunidades este tipo de partidos no te pueden pasear y a Colo Colo le pasan con frecuencia y lo mismo que venimos hablando desde hace un buen rato con varios de los otros equipos este mismo tipo de cosas contra Fluminense te cuestan la eliminación porque Fluminense no te las perdona para mí en el segundo tiempo yo no me quedé con la sensación de que se haya muerto de nada se reportó de hecho para mí en los últimos 15 minutos terminó generando por lo menos tres si mal no recuerdo claras de peligro genuino hay una contra el primer palo que yo no sé como le erró la definición que le erró al arco pero que esa tendría que haber sido gol o tendría que haber sido una tapada monumental de Cortés una de las dos y por lo menos a mí me dejó esa sensación cerroporteño de que es consciente de lo que se estaba jugando e hizo todo lo que humanamente pudo por tratar de invocar la segunda bocha que le dieron los tres puntos no se le dio no alcanzó pero el partido terminó precioso y te digo a mí me dejó con la sensación de que Colo Colo otra vez terminó con el motor fundido físicamente echando el último restito que le quedaba y a Cerro Porteño le faltó el puntillazo para poder llevarse los tres puntos en los últimos diez minutos porque los últimos quince minutos daban la sensación de que era si emboco una el que hace el gol gana se terminó con el partido es que sí de hecho el partido cuando arranca el que entra clasificado es Cerro Porteño porque el cero a cero le servía más allá de que iba ganando Alianza Lima y eso lo complicaba pero uno dice Alianza Lima que va a terminar perdiendo el partido entonces más o menos lo que le pasó hoy a Independiente del Valle que decía en cualquier momento va a ganar Palmeira ahí no sucedió eso él no le dio la manito a Independiente del Valle pero cuando Colo Colo hace el gol pasó lo mismo que le pasó a Estudiantes activó el botón de pánico y los de Cerro Porteño dijeron che ya con el empate no nos sirve no nos alcanza con el cero a cero fíjate que este grupo nadie le hizo más de un gol de diferencia a su rival si es que no terminaron empatados fueron dos partidos cerradísimos e ir perdiendo uno a cero es casi un certificado de loco acá se te terminó la copa y bueno y fue así que cuando viene el empate Cerro Porteño y tiene todo el segundo tiempo para darlo vuelta Colo Colo se repliega bien le cede la cancha porque también esa es la otra Colo Colo dijo bueno está bien no vamos a hacer un gol porque hoy ya hicimos uno ya cumplimos con la cuota de goles por partido Almirón dijo muchacho denle la pelota que no saben qué hacer y básicamente eso fue lo que sucedió no supieron qué hacer Jiménez sacó el pachicarrizo cuando estaba más lúcido en la cancha lo termina sacando por este aguayo que les decía y terminó no muriéndose de nada porque creo que la agarreó la peleó pero se quedó sin recursos porque a Churino le tiraron un centro como la gente para que pudiera cabecear y también la defensa de Colo Colo estuvo muy efectiva porque se fajaron marcando se rompieron el traste y el uno a uno y bueno queda justificado en el balance de un primer tiempo a favor de uno y un segundo tiempo que en intenciones estuvo a favor de otro más allá que Colo Colo pudo llegar a controlar en algún pasaje por supuesto al final se te van a venir te van a llevar de centro y como decían por ahí en los comentarios era muy gracioso ver a los hinchas de Colo Colo gracioso para él la verdad es bastante complicado claro vos ves que va el árbitro al VAR y mientras los jugadores de Cerro Porteño protestaban un penal que yo no vi hubo una pelota que le pegó en el pecho al peluca que la sacó casi en la línea lo que le estaba diciendo el VAR era que el amigo Benítez se había mandado la patada de esta fase de grupo de las libertadores debe haber habido otras pero por lo menos en esta última fecha la patada más espantosa de ir a la comisaría usted señor no tiene nada que hacer acá vaya a hablar con el comisario y bueno se le terminó se le terminó el partido ni protestó por supuesto porque él sabía lo que había hecho si no lo quebró al peluca falcón es porque el peluca falcón no estaba firmado en la cancha como correspondía pues si no lo partía del medio totalmente sí sí es más este es un tipo de cosas que uno dice bueno cuando a la hora de evaluar sus pensiones se debería considerar y coser aparte este tipo de actitudes porque totalmente mala leche con mala intención exponiendo la salud del compañero de trabajo en definitiva claro aparte vos lo ves que lo mide lo mide y le tira y vos decís para agarraron la camiseta barrete y tirale la patada hay mil formas de poder pegarle y si lo tocabas el peluca falcón se iba a desparramar porque era la última jugada y se terminaba ahí el partido ya estaba tirado en el otra área que vos decías está bueno pero fue una locura la cuestión es que creo que Colo Colo en suma ganó bien se quedó con el puesto de Copa Libertadores Cerro Porteño irá a jugar a 16 avos de la Sudamericana y el equipo de el equipo de Alianza Lima se queda sin nada eso es el resumen para mí para mí la preocupación grande para los Colocolinos debería ser que en un grupo que a priori no era de los más pesados ni de los más duros de todas las Libertadores cuatro goles convertidos en seis partidos es señal de alarma si querés avanzar de octavos algún botón va a haber que apretar ahí sí señor ahora